Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Mis queridos peregrinos, bienvenidos a este sábado Este y el próximo dos sábados de cuaresma El primero y segundo sábado de cuaresma Como anunciamos, son talleres de iconografía Dirigidos por Thais Gea Nuestra iconógrafa amiga consagrada del Reino Christi Que gentilísimamente ha querido grabarnos Una serie de videos para explicarnos ¿Qué es la iconografía y cómo se hacen los iconos? Les recuerdo, la tarea de esta peregrinación virtual Es hacer tu propio icono Entonces, Thais va a explicarnos las diversas opciones Los métodos, cómo se escogen los colores Cómo se hacen, cómo se prepara la base Nos va a mandar también Lo van a ver en su página de internet Un diseño base en el cual ustedes pueden Comenzar a escribir su icono Me encanta, aquí tengo El icono que me acompaña Este icono me acompaña todos los días en mi habitación Como ven, es un Cristo Pantocrator Seguramente muy parecido al que ustedes Cada uno de ustedes tiene que hacer Yo no hice este Con humildad tengo que reconocerlo Pero Thais nos va a explicar cómo se diseña Les va a mandar incluso Pueden imprimir, descargar e imprimir La imagen para que puedan empezar Hacer sus pinitos de iconografía Aquí tengo otro Un poquito más pequeño Este es de la Virgen Este estaba en nuestro oratorio de San José Ahora lo tengo yo Y me acompaña también mucho La Virgen María No me detengo a explicar Lo que va a explicarles Thais Quiero que noten una cosa Ustedes recibieron El email de Magdala Y esta introducción mía Pero ahí tienen la liga La liga para que le den clic Y vayan a la plataforma De Thais Gea Van a la plataforma Y ahí tienen la introducción Y tienen una serie de videos Entonces la idea es que En este primer sábado Vean los tres primeros Veanlos con calma Pueden repetirlos Pueden tomar notas Están ahí Ahí se van a quedar Son gratuitos El próximo sábado Segundo sábado de cuaresma Los siguientes tres videos Duran aproximadamente Diez minutos cada uno Y van a explicarnos Paso a paso Cómo se escribe un icono Yo quiero desearles Lo que nos explicó Thais Que cuando estén escribiendo El rostro de Cristo Su propio icono Se dejen mirar por Dios Que sea una experiencia De oración Que al final De esta cuaresma Al final de esta peregrinación Ustedes con su icono En la mano Bonito, feo O como sea Es el suyo Que digan Si yo lo escribí Yo me encontré Con el rostro de Dios Me dejé mirar Por el rostro de Dios En esta cuaresma Y eso es Una profunda Experiencia de oración Que va a apoyar Todo lo que vamos A ir viendo En las catequesis Quiero que sepan Que Thais Nos hizo favor De grabar estos videos Van a estar En su plataforma Entonces Ustedes entran A través de Magdala Dan click Se van a la plataforma De Bet Tafila Es una expresión hebrea Que significa casa de oraciones La plataforma de Thais Y allí Van a ver la lista De videos Para que los vayan viendo Uno por uno Y también allí Van a ver los materiales Que pueden descargar Estos videos Y estos materiales Se van a quedar allí Hasta el 15 de abril De forma completamente gratuita Thais nos hizo el favor De grabarlos para nosotros Para esta peregrinación Es un regalo De ella y de Magdala Para todos y cada uno De ustedes Después del 15 de abril Se van a quedar En su plataforma Pero ya Hay que descargarlos O verlos O bajarlos Según Las políticas Y las modalidades De De Thais Entonces Sin más introducción Vamos a tomar Nuestro papel Nuestra cartolina Nuestra madera O lo que sea O un cuaderno Para anotar Las instrucciones Y vamos a ponernos A escribir Nuestro propio Icono Denle click A la liga Y se van A la Plataforma De Thais Gea Gracias Thais Por este favor Gigante Gracias por explicarnos Gracias por guiar Nuestro corazón Y nuestra mano En este camino Bellísimo De la iconografía Bizantina Y a todos Y cada uno De ustedes Escriban Un bello Icono Y déjense Mirar Por Dios Déjense Mirar Por la Santísima Virgen Música Música Gracias por ver el video